Pues continuamos con las últimas esferas del dragón que acaban de aparecer en el manga 69 de Dragon Ball Shiver Hicimos a muchos de los personajes Vamos entonces a las esferas del dragón que acaban de aparecer Sencillo, vamos a mostrarlas Hasta le vamos a hacer hasta la almohada Y son dos, aparecen dos esferas Una de dos esferas, una de dos estrellas Y otra de una Qué casualidad, eh Qué casualidad y qué contrariedad Bien, bien, bien Otra más Un nuevo Xianlong por lo que se ve también Que tal, por de ellos Listo mis amigos, dos esferas del dragón Con un nuevo Xianlong Ahí está Por de ellos ya saben Las dos nuevas esferas del dragón ¡Tarán! Nos vemos en el siguiente dibujo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!